ChatGPT puede ser de gran ayuda para todos los docentes en la creación justamente de las rúbricas de evaluación de manera más efectiva y más eficiente. Vamos a decirle, crea una rúbrica de evaluación para una actividad de aprendizaje tipo portafolio digital. La rúbrica debe incluir criterios de evaluación claros relacionados al uso de herramientas de inteligencia artificial, diseño gráfico, presentación de contenidos y diseño de actividades. Se debe dar ponderación a cada criterio de valoración. Por favor, proporciona niveles de desempeño y descripciones específicas para cada criterio. La rúbrica de evaluación portafolio digital. Criterio de evaluación, uso de herramientas de inteligencia artificial, ponderación 30%. Niveles de desempeño, insuficiente del 0 a 69%, aceptable del 70 a 79%, excelente del 90 al 100%. De la misma forma, nos sigue generando el otro criterio de evaluación y la ponderación que va a tener este criterio de evaluación con sus diferentes niveles de desempeño. Entonces, aquí es como, así es como nosotros generamos las rúbricas de evaluación. Gracias. 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 Gracias.